Tu sueño se apagaron Tu luz no está brillando No entiendo las razones por qué la vida Los seres que aman se tienen que marchar Distrando estos momentos Contigo compartiría Y ahora que no te tengo aquí a mi lado Cuánta falta tú miras ¿A dónde irás? ¿Qué pasará? Tus sueños desvanecieron y no Lo pudiste alcanzar ¿Qué sentirás? ¿Dónde tú estás? Algún día volveremos a vernos Y nuestras manos estrechar ¿A dónde irás? ¿Qué pasará? Tus sueños desvanecieron y no Lo pudiste alcanzar ¿Qué sentirás? ¿Dónde tú estás? ¿Algún día volveremos a vernos? ¿Y nuestras manos estrechar? ¿Cuánta falta tú miras? ¿Cuánta falta tú miras? Esos momentos cuando tú y yo Agarrados de la mano Te extraño Solíamos estar ¿Cuánta falta tú miras? Son recuerdos inolvidables Los que tengo yo en mi mente Te extraño Y no he podido olvidar ¿Cuánta falta tú miras? ¿Ay cuánta falta tú miras? Mi hermano Te extraño Algún día volveremos a encontrar La felicidad ¡Ay no! ¡Ataca luego! ¡Cómo te extraño! ¡Cuánta falta! Llevo todos los días Asimilando tu partida Te extraño Te extraño ¡Cuánta falta! Como quisiera tenerte a mi lado Decirte que te amo Te extraño ¡Hermano! ¡Hermano!